¡Felicidades! 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 Hoy con sedia de tus santos te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta, mirá que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se me rió Despierta, mi bien despierta, mi bien despierta, mi bien despierta Pero que ven pa' acá, que vamos a celebrar Despierta, mi bien despierta, mi bien despierta Te queremos saludar, el día de tu cumpleaños Despierta, mi bien despierta, mi bien despierta Y aquí tu llamada y rojo, yo sé que tu estas gozando ¡Epa!